Bienvenidos a AM San Luis. Esto es Epígrafes, Lecturas y Libros. El día de hoy vamos a hablar de lecturas, pero no de libros. ¿Cómo es esto? Tal vez ahora les parezca extraño que les hable de una literatura que no requiere ni de autor ni de libro. ¿Cómo ocurre esto? Pues bien, estamos hablando de la literatura de tradición oral. Una literatura que desde siempre que existe el lenguaje, el ser humano la ha reproducido. Piensen ustedes en cuántas veces escucharon alguna leyenda, algún corrido o alguna canción que únicamente la pudieron saber porque alguien se las contó y la aprendieron de memoria. Seguramente ahora que se las menciono, vienen a su mente varias leyendas como la de Juan del Jarro, la Maltos o la Loca Zuley. Los invito en esta ocasión no ya a que vayamos un libro y leamos, sino que vayamos a platicar con la gente que puede contarnos muchas de estas historias y además que le den clic a la nota completa donde les comparto algunas leyendas sobre tesoros enterrados. En la nota completa podrán encontrar alguna de las leyendas que relatan a San Luis como un lugar donde hay tesoros enterrados y escondidos. Pues San Luis Potosí, gracias a sus minas en Cerro de San Pedro, tiene una gran proliferación de estas leyendas y de otros muchos temas. Si ustedes conocen alguna o si conocen alguna de las que comentamos aquí, pero de una manera diferente, no duden en comentarlas. Ojalá que disfruten de escuchar a la gente que les cuente estas leyendas y de leer algunas que aquí los ponemos. Nos vemos en nuestra siguiente lectura. Gracias.